También manifestar una información importante, hemos dicho que los dos pilares que sustentan un desarrollo son la salud y la educación. Y en salud hemos invertido como consecuencia de esta pandemia recursos muy muy importantes. Y seguiremos haciéndolo, pero también en educación, tienen que ir juntos, salud y educación es la base del desarrollo y tenemos que seguir trabajando. En educación estamos cerrando la brecha digital con un millón de tablets o tabletas, como quieran llamarle, que estamos distribuyendo en todo el país. Y también el énfasis es la distribución. Octubre se ha distribuido poco, porque recién están por lotes llegando las tablets y tienen que ser cargadas con todo el material para que directamente el estudiante pueda aprovechar al máximo la tabla. Pero noviembre y diciembre hacen mucho más intenso. Pero también nosotros este año asumimos con los docentes del Perú un compromiso. Y este es un gobierno que cumple con su palabra. Hemos sido desde el 2016, 17, 18, 19, mejorando la situación remunerativa de los docentes que dentro del sector público eran los que tenían mayor atraso. Y siendo tan importante la educación, teníamos que mejorar y hemos hecho un cronograma de mejora en las remuneraciones principalmente para mejorar significativamente el piso salarial de los docentes del país. Y entonces el compromiso fue de que en este año 2020 iba a haber un aumento de 200 soles a los que menos ganan de los docentes del país. Y que iba a ser en dos oportunidades. En el mes de marzo se dio un aumento de 100 soles a todos los docentes del país y tocaba en el mes de noviembre hacer el segundo tramo. Por ahí los docentes cuando camino todo el país decían de que por favor cumplamos. Y estamos haciendo un gran esfuerzo. Porque a pesar de las circunstancias difíciles por las que estamos pasando, tenemos que cumplir con los docentes que ahora incluso tienen el reto de realizar esta educación a distancia. Que en muchos casos antes impartían una clase a todos los alumnos en su conjunto. Ahora tienen que incluso estar haciendo clases atendiendo individualmente a algunos alumnos por las dificultades que tiene precisamente esta nueva forma de enseñar producto de la pandemia. Esperemos que el próximo año, como hemos dicho, regresemos gradualmente a la educación presencial. Pero con mayores herramientas tecnológicas que este año estamos entregando a los alumnos. Pero también hay que atender al docente y por ello tenemos aquí el decreto supremo que fija la remuneración íntegra mensual correspondiente a la primera escala magisterial de la carrera pública. La remuneración mensual de profesor contratado en el marco de la ley 3328, el monto de asignación por jornada de trabajo adicional y autoriza las transferencias de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2020 a favor de los gobiernos regionales. Para que puedan cumplir con este compromiso del gobierno con los más de 400 mil docentes de todo el país. Entonces cumplimos. Es un gobierno que piensa en los trabajadores y en los trabajadores que tienen la gran responsabilidad de educar a la niñez y a la juventud de todo nuestro país. Aquí tenemos el decreto supremo correspondiente, el cual ya cuenta con la firma de la ministra de Economía, siempre solidaria y que apoya este tipo de iniciativas y compromisos en favor de sectores tan importantes. Y nosotros también procedemos a firmar este decreto supremo a favor de más de 400 mil docentes de todo el país. Así que son sumamente importantes.